Sécate un poquito Con ese cuerpito Tu cuerpo tiene loquito Acércate, te diré que La noche empieza, todo va muy bien Si tú supieras cuánto deseo Bailar contigo Báilame lento Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Báilame lento Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Tú a mí me descontrolas Ay, mujer, tú me enamoras Si tú supieras cuánto deseo Bailar contigo Tú a mí me descontrolas Ay, mujer, tú me enamoras Si tú supieras cuánto deseo Bailar contigo Bailar contigo Acércate, te diré que La noche empieza, todo va muy bien Si tú supieras cuánto deseo Bailar contigo Báilame lento Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Bailar contigo Báilame lento Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Acércate, te diré que La noche empieza, todo va muy bien Si tú supieras cuánto deseo Bailar contigo Bailar contigo Báilame lento Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Bailar contigo Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Bailar contigo Bailar contigo Que los dos bailando somos fuego Bailar contigo Que dos estas noches Que nadie los toque Que los dos bailando somos fuego Bailar contigo Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Bailar contigo Que estoy quieto por sentir tu cuerpo Ay, mujer, no pierdas más el tiempo Ven y aprovecho este momento Bailar contigo Bailar contigo Quédate esta noche, que nadie nos toque Que los dos bailando somos fuego Báilame lento, que estoy entiendo por sentir tu cuerpo Hay mujeres rompiendo más el tiempo Ven y aprovecha este momento Báilame lento